Si no, no se rapea de hermano, si no, voy por tiempo, te lo juro. Esto es Fulner Records, hermano. Estoy aquí con el Alberto. Ey, ey. Suish, nikes, porros, trappies, oro. Llenándolo todo de humo, fumando en el carro. Loco, tengo el parpelín que te deja doblado. Loco, tengo el parpelín con zumito de mago. En el 4x4, run, run, quemando una super scan. Llego ya el moreno al spa, ya llego el jodido dogman. Bebo lín, bebo lín con el cash, por la noche yo me pongo a rezar. Me hago un deal, vendo Chris, hago cash. Seco kill, solo pienso matar. Estoy en mi nube, yo voy en avión, parece que vaya a Mercedes. Pateo la calle, comí por los raros, pisando suelos de hene. Mi vida en una pompa, no paramos de fumar. La vida es una mierda en vueltas pa' pelar bar. Fumando marihuana que me deja su normal. Fumando marihuana me como un orfidal. Fumando la lemon que me tiene blazer. Ey, ey. Llevo el loco, aprimo mucha peste. Llevo el loco, aprimo mucha peste. Ey, ey. Bebiendo promes, fumándome el oje. Ey, ey. Esta puta bolsa, joder, como huele. Ey, ey. Fumando la lemon que me tiene blazer. Ey, ey. Ey, llevo el loco, aprimo mucha peste. Ey, cómo huele esta bolsa, hermano. Bebiendo promes, fumándome el oje. Ey, ey. Y esta puta mota, joder, como cruje. Ey, ey. Es que Nike es horror, trappis, oro. Llenándolo todo de humo, fumando en el carro. Loco, tengo el par pelín que te deja doblado. Loco, tengo el par pelín con zumito de mango. Ay, beb, mi squad. No paramos de fumar. Lo quieres probar, no lo probarás. Ay, beb, mi squad. Ay, beb, mi squad. Son psicopatas. No lo puedes parar. Vamos, dale, ya. Vamos, dale, ya. Vamos, píntala. Ey, ey. Y me como un flaco. Ey, ey. Me bebo el par pelín y me fumo porro de hash. Vamos, dale, ya. Ay, beb, mi squad. Ay, beb, mi squad. No lo puedes parar. Ey, ey. VLS squad.